Hola, gracias por estar aquí, en tu canal, la banda Hashtag México, estamos muy felices Porque ya estás con nosotros, si es la primera vez que estás aquí, somos un grupo de amigos que tenemos en este canal Donde subimos videos con diferentes tipos de información y gustos, como entretenimiento, deportes, opinión y muchas otras cosas más Te invitamos a formar parte de esta bandita Hashtag Buscó sorprender al guardameta por arriba, lo tomó en la salida Edgar Hernández El balón se va, apenas desviado Lalo Vacas, se ve la sombra de la pelota en el palo, ahí lo vemos, que cerca pasó el balón Digo, aprieta bien Edgar, no, Edgar Hernández, digo, le sale justo, pero pasa demasiado corto, bien por Fernández, no, porque Le gana la espalda a la escuadra de Alebrijes, se aviva la salida de Edgar Hernández Y a nada, centímetros de que fuera el primer tanto, casi 30 metros, Vladimir, pues este disparo por parte del guaraní Me quedó la duda, no sé si Fernández intenta seguir, es decir, quitarse al arquero Igual y a lo mejor queda solo, digo, acá se ve muy fácil Es que sabes que no controla bien la pelota primero, creo que de hecho si él hubiera podido hacer bien ese primer control Le queda un poquito más cómoda para bombearla, no la puede controlar bien Se la alarga, ¿no? Sí Luego ya se la gana el guardameta y bueno Penalti a favor del Atlante en la llegada de Luna por el costado Y otra vez Cervantes, otra vez Cervantes va con todo buscando la pelota Y aquí vamos a ver la acción, pues sí, sí se lo termina llevando Lalo Vacas El penalti es claro y el Atlante, el Atlante tiene la opción de abrir el marcador Digo, y vuelve a mostrar el Atlante la profundidad que tiene con esos pelotazos, ¿no? Con esas jugadas profundas, digo, llega Luna a ese balón Y por supuesto, Cervantes es el que Daniel Cervantes termina barriéndose En una jugada imprudente, en una jugada en donde... Otra vez Otra vez, sí Digo, a lo mejor si él acompañaba, si él se aproximaba al jugador del Atlante Lo obligaba a tirar el centro nada más Aquí le da la posibilidad, por supuesto, de no tirar el centro Cometerle el penalti, por supuesto, generar esta jugada de muchísimo peligro En 17 minutos 18 ya, Cervantes está jugando cortesía de Víctor Alfonso Cáceres El árbitro central vendrá a Uscanga para pegarle a esta pelota Será con clase, será con calidad porque Uscanga tiene... Este ataja penales, ¿eh? Este ataja penales Es un buen atajador, es cierto, Lalo Vacas Así que vamos a ver qué es lo que sucede en esta opción El árbitro Silva Acá viene Uscanga ¡La ataja, el gol Hernández! Cantada, vale doble, Lalo Vacas La sacó el arquero Dío Uscanga Uscanga mete el disparo por encima Pero esta lucía Muy interesante Esta noche Saque de esquina Que cerca estuvo Rentería Pero el achique fue fantástico Como un relámpago por parte de Hernández Viaja la pelota y para terminar y ponerle la cereza al pastel Va por la pelota arriba y se queda magníficamente bien con ella La habilitación que le hacen a Rentería Es de gente grande Como también lo fue lo de Hernández Diego Campos, ¿no? Qué bien ve el movimiento que le hace Rentería Va llevando la pelota a Vélez Aguanta la marca de McKinchen Se estaba cayendo Sigue Vélez de pie Puede tocar la pelota Ya lo hace para Campos Campos va a ir para la izquierda Esperando el arribo del colombiano Rentería La gente está arengando para que venga el ataque Viene centro Noya con la cabeza Será saque de esquina Emilio McKinchen Ahí en esa parada también de Edgar Hernández Pero bien la cobertura que hace el charrúa Otro saque de esquina Ahí está el trabajo defensivo Para sacar la pelota de esa zona La tiene Rentería Toca ahora para Reyes Acá está el charol Este le pega como un demonio Sigue el charol Choca con McKinchen La pelota sale atornillada Quien la tiene que sacar Vendrá ya el esférico así tendidito Atención Viene el remate que va por encima Intento de Vélez Buena finta de Vélez Y después se le atraviesa Tewitzel Intenta Vélez Vete centro la pelota que viaja Se cogió ahí Tewitzel Aquí Vélez Todo el contingente atlantista Buscando un remate a la puerta De Edgar Hernández Para la victoria del Atlante A ver si llega Viaja la pelota Muy corta Todavía queda ahí Serie de rebotes ¿Quién la tiene? Fernández Fernández a ver si da la media vuelta Sale rebotada Todavía aquí viene el Atlante Maldonado 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 Sale Hernández Perfecto Ya había Posición adelantada Pero eso no quita El que Hernández Otra vez Se afigura para Oaxaca Ya es factor Edgar Hernández Ya es la figura del partido No solamente por esta jugada Hay mal el centro También vuelve a desaprovechar La escuadra atlantista Hernández en su disparo Bien Rodrigo Noya Y posiblemente Alex Garcete Y ya él fuera del lugar Del venezolano Pediendo una velocidad Y quiere empezar ahí A trotar como un caballo de hacienda Lleva la pelota hasta la izquierda Hasta que le barren Perfectamente Será saque de manos Para el Atlante Ya llegamos al cuarto minuto Y en este momento Dice Víctor Alfonso Cáceres Hernández Que se acaba El juego 0 a 0 0 a 0 el partido Atlante no puede sacar la victoria Sigue sin anotar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video